Bien, ahora pasamos con la segunda entrevista aquí en Unoticias. Nos acompaña Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de Ecuador, para hablar precisamente sobre la presencia de veedores en las elecciones de Venezuela 2024. Bienvenido a Unoticias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué puedo comentar? La presencia de los veedores, son escogidos de veedores prácticamente con lupa, evitando cualquier tipo de veedor que podría ser neutral dentro de las elecciones que acaban de tener lugar. No garantizan los veedores que estuvieron ahí, no garantizan mayormente. El trabajo de los veedores es sumamente complicado y difícil en un país que es grande, en un país que dependen de las facilidades que el gobierno les dé para que cumpla su trabajo. Es muy fácil determinar, decir, llevar a los veedores de un lugar a otro que tienen la conveniencia del país, del gobierno, en que no existen mayores problemas. Pero en este caso la cosa está muy clara. Toda la trayectoria de estas últimas elecciones para la oposición fue un camino de dificultades. El rechazo a Ana Corina Machado como candidata, el rechazo a su sucesora. Bueno, últimamente a González le permitieron que entre en las elecciones. Todo eso marca y de hecho nos hace pensar que con cierta certeza de que las elecciones no son tan limpias. Hay una opacidad total en el conteo de las actas de las urnas y el resultado de las elecciones que nos dan realmente el camino para pensar que la elección fue fraudulenta. El hecho de que no se permitió a los testigos de muchísimas áreas del país ingresar a las zonas de votación. El hecho de que el tribunal electoral es de exclusiva dependencia del Ejecutivo. Es decir, son partidarios de Maduro. Y por último, estas seis horas demoraron en dar un resultado y en las cuales tuvieron dificultades en las cuestiones electrónicas que prácticamente para mí es el famoso apagón que se dio en Venezuela, que nosotros también padecimos un apagón en alguna de las elecciones y que el resultado del conteo era uno antes del apagón y después del apagón era otro. Es decir, la oposición, los mediadores no han tenido presencia la más mínima dentro del tribunal que está realizando el conteo a como ellos querían hacerlo y acomodándole los resultados que acabamos de ver. Marcelo, en ese sentido la oposición venezolana denunció fraude electoral señalando que los resultados no reflejan la voluntad popular. Y se afirma que el opositor Edmundo González obtuvo el 70% de los votos y Maduro el 30%. ¿Qué lecciones se pueden aprender de la situación en Venezuela para mejorar el tema de la observación y la supervisión electoral? Bueno, usted me plantea la observación y la supervisión electoral. En primer lugar, una total transparencia en todas las etapas del proceso. Una transparencia que permite pensar que el proceso realmente responde a la voluntad de los venezolanos. Cosa que parece que no existe en la actualidad. De ahí existen las dudas realmente de que resulta muy difícil de creer que los resultados que dieron la ganancia a Maduro son resultados limpios. Eso es muy difícil. Las circunstancias están dadas totalmente en el sentido contrario. Marcelo, ¿y cómo usted estima la relación de aquí en adelante entre Ecuador y Venezuela, pues, ante estos resultados? Bueno, ese es ya otro tema, ¿no? Nosotros hemos mantenido una situación un poco dura con Venezuela. Cuando se pretendió elegir al señor Guaidó presidente de Venezuela, el Ecuador prácticamente rompió relaciones diplomáticas con Venezuela. Hemos tenido una situación dura, áspera, entre los dos países. Y yo creo que vamos a continuar un poco en ese sentido. No veo que haya un cambio radical. Pensemos que en Venezuela los únicos observadores del país que prácticamente fueron los del partido de Rafael Correa, nada más. Entonces, estamos viendo que por ahí va la situación. Venezuela va a tener días muy difíciles en el futuro. Y que eso implica realmente condicionamientos entre los países vecinos, entre los cuales podemos contarnos nosotros. La relación va a ser muy complicada. Veamos qué es lo que ocurre en los próximos días con las acciones que pueda tomar la oposición venezolana. Marcelo y... Yo pienso particularmente... Marcelo y... Sí, yo pienso... Sigue, sigue. Bueno, quería mencionarle un poco ya a nivel nacional en cuanto al juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld. La asambleísta Yajaira Urresta responsabiliza a la canciller Sommerfeld por los hechos registrados el 5 de abril en la Embajada de México en Quito. La parlamentaria sostiene que con esa acción el Estado ecuatoriano violó normas constitucionales y también tratados internacionales, ¿no? Y las otras dos causales tienen que ver con la negativa de conceder el salvoconducto a Jorge Glass y el impasse diplomático de Ecuador con Rusia, ¿no? Ya dentro de este contexto, ¿considera que es justo y necesario este juicio y cómo evalúa la gestión de Gabriela Sommerfeld como canciller y su manejo de la crisis diplomática con México? Bueno, empezaré por la segunda parte, la situación del señor Glass. La situación del señor Glass para el país es sumamente clara en el sentido de que ha sido condenado con sentencias ejecutoriadas dentro del país. En consecuencia, no podía recibir, no se debía conceder un asilo en cualquier embajada que se trataba, inclusive la de México. El Estado mexicano, al concederle asilo, al permitirle que esté en la embajada, estaba violando el artículo tercero de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, que establece que una persona que ha sido sentenciada, que tiene procesos en su contra, procesos por delitos comunes, estamos hablando. Dentro de esta situación, Glass encuadra perfectamente. ¿Qué es lo que debió haber hecho la embajada? El gobierno mexicano debía haberle llamado la atención a Glass y pedirle que abandone la embajada. Eso lo dispone exactamente la Convención de Caracas, que debe producirse, cosa que no lo hizo. Por lo contrario, le concedió el asilo en los últimos instantes, le concedió el asilo. Y bueno, esa es la primera parte que el gobierno mexicano está pendiente de solución en cuanto a que el Ecuador le ha planteado, frente a la demanda de México en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, esta especie, podríamos decir, de contrademanda. Entonces, tenemos el caso de que México nos demanda por la instrucción en embajada mexicana en Quito, y nosotros le demandamos por la violación del artículo tercero de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Estamos pendientes. Yo creo que la resolución que adopta la Corte va a ser importante. Para los dos países. Para el Ecuador y para Venezuela. ¿Qué puede ocurrir? A mi modo de ver es un llamamiento a los dos países a que respeten las normas internacionales, porque la instrucción del Ecuador en la embajada mexicana no se justifica desde el punto de vista de las normas internacionales de inmunidad diplomática, que tiene que respetarse, porque es una de las normas fundamentales de la convivencia internacional. Evidentemente que el Ecuador no debió hacer eso. Yo siempre manifiesteo que el Ecuador tenía que optar otras medidas, las que no adoptó en el caso de la embajada argentina. Es decir, el vigilar que no salga de la embajada. No conceder el salvoconducto, y eso era fundamental. Y al no conceder el salvoconducto, vigilar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, que por los cuatro costados no pueda salir el señor Glass. Eso se debió haber hecho. Ahora, las circunstancias le obligaron al gobierno precisamente porque parecería que inclusive se iba a enviar un avión mexicano para que lo lleven al señor Glass. Son circunstancias de ese momento que quizás son atenuantes al hecho de haber ingresado en la embajada de México. Ahora bien, el caso de la canciller, frente a esta situación, es un caso bastante difícil. Pero hay que pensar que las interpelaciones, que no es el primer canciller que ha sido llamado al Parlamento y ha sido objeto de una interpelación. Hay antecedentes de algún canciller que inclusive fue destituido por el Parlamento en su momento. Esa es una situación que está dada y que esa se resuelve en base de los votos que tenga internamente el gobierno por un lado y los que patrocinan la interpelación a la canciller. Así es. Marcelo, en ese sentido, ¿cree que de pronto este juicio político es una forma de desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene el país como crisis económica, inseguridad, temas de salud? Bueno, siempre es así, ¿no? Siempre es así, buscar elementos para distraer la atención, eso no es nuevo. No es nuevo ni de los gobiernos ni de la oposición que buscan elementos para distraer y enfocar la atención en asuntos que relativamente son menos importantes que los que usted menciona. La situación económica en el país es sumamente grave. Eso es absolutamente claro. La situación de inseguridad en el país a la cual el gobierno quiere luchar con la mayor fuerza posible es sumamente grave. Estamos viendo que la inseguridad continúa a lo largo y ancho del país sin que todavía veamos un resultado realmente factible, un resultado que nos permita decir bueno, se acabó la inseguridad, el ecuatoriano puede salir a las calles tranquilamente a la hora que quiera que no le va a pasar nada. Pero eso no ocurre todavía. Hay temor en la costa tanto en Manaví como en Guayas, en Guayaquil. Aquí en Quito mismo se han dado situaciones un poco situaciones violentas y críticas que se han seguido manteniendo. Es de esperarse que esta lucha contra la la peligrosidad de los delincuentes siga intensificándose y que tenga resultados más fuertes de lo que han tenido hasta la fecha. Bien, Marcelo, queremos agradecer su tiempo y su entrevista y también invitarlo para una próxima ocasión. Muchas gracias. Con gusto, siempre que me sea posible encantado. Gracias. Bien, ahí estamos con Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de Ecuador para hablar un poco sobre los veedores en las elecciones de Venezuela y también sobre el juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld.